A los 87 años falleció el actor y cantante Topol. Haim Topol fue un actor y cantante israelí, quien logró la consagración de su carrera con la obra de teatro El Violinista en el Tejado de 1964 y posteriormente con la película homónima de 1971. En esa obra Topol interpretó varias canciones entre las que destacó If I Were a Rich Man, que ha tenido múltiples covers a lo largo de las décadas. El presidente de Israel, Isaac Herzog, confirmó el fallecimiento con un mensaje en Twitter en el que se lee, Haim Topol, quien falleció entre nosotros, fue uno de los artistas de teatro israelíes más destacados, un actor talentoso que conquistó muchos escenarios en Israel y en el extranjero, llenó las pantallas de cine con su presencia y sobre todo, entró profundamente en nuestros corazones. La música fue solo una parte de su prolífica carrera, en la que publicó cuatro álbumes que fueron Topol with Roger Webb and His Orchestra Topol 68 de 1967, Topol Sings Israeli Freedom Songs de 1967, War Songs by Topol de 1968 y Topol Israel de 1984, además de varias bandas sonoras de películas. Durante su carrera ganó un globo de oro y fue nominado al Oscar. Topol sufría de Alzheimer y su fallecimiento ocurrió en su hogar en Tel Aviv. En la descripción te dejo el enlace a If I Wear a Rich Man para que vayas a recordar a Topol. Suscríbete para más noticias en Vitrola Estéreo. Vitrola Estéreo.